El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha declarado esta mañana ante el juzgado de instrucción en la Ciudad de la Justicia en calidad de investigado por un presunto delito de espionaje. Al parecer, Ingrid Villacampa accedió a mensajes personales de la anterior notaria del Tribunal Interiocesano de Zaragoza, Carmen Amador. Sí, no solo accedió a esos mensajes, sino que estos se incluyeron en un informe que se aportó en un procedimiento judicial. Entre ellos había mensajes personales y por eso la abogada de la notaria considera que ha habido una vulneración de su derecho a la intimidad. La trabajadora fue despedida con la destitución del anterior arzobispo, Manuel Ureña, tras hacer un informe en el que se hablaba de las presuntas irregularidades realizadas por este. Sonriente ha salido de este juzgado de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora. El arzobispo de Zaragoza, acompañado del vicario general, no ha querido hacer declaraciones a los medios, pero sí ante el juez y durante una hora aproximadamente, porque está siendo investigado por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Aquí llegaba puntual y ha tenido que explicar cómo y por qué accedió al contenido de conversaciones de WhatsApp de una ex trabajadora, la que denunció este supuesto espionaje. Era la notaria de un juzgado eclesiástico. El arzobispo ordenó revisar su ordenador y a partir de ahí, según ella, extrajeron datos personales, datos que luego, asegura su abogada, usaron contra ella para despedirla posteriormente. Se podía resumir en el fin justifica los medios. Un poco se viene a decir que la actitud que habían tomado los denunciantes les lleva a hacer una investigación, incluso un despido. Pero bueno, desde mi punto de vista se tenían que haber tomado ciertas medidas. De fondo, la renuncia del antecesor de Vicente Jiménez, Manuel Ureña, según la versión del propio Ureña, por motivos de salud. Según otras versiones, fue destituido por el Papa Francisco después de que saltara el caso del párroco de Epila, el supuesto pago que Ureña realizó a un diácono para tapar un presunto caso de abusos sexuales. La ex notaria confirmó entonces, en 2014, que fue ella la que remitió ese informe a Roma denunciando ese pago y otras irregularidades. Por eso mantiene la mujer que todo es una venganza.